Música Yo llegué a la universidad hace una hora, pero solo en la promenada, hasta la entrada, hasta aquí, yo pienso que es un campus, una universidad con mucha belleza. Tenía solo la oportunidad de encontrar los profesores anglohablantes que hablan inglés, que vine a mi presentación, pero yo estaba sorprendido de la alta nivel de inglés y las preguntas que los profesores acá me preguntan. El idioma va a ser diferente, pero claro, en mi opinión, sin duda, inglés es el idioma más importante para el futuro de un joven de 2022. Gracias, UPiDESES, para me invitar y yo espero que regresaré pronto. Música